con el uso del tablero. Cuarto mejor más menos de toda la competición, Tyler Kalinowski, la entrada canasta de quien, pues el de casi siempre, Andrés Feliz, cada vez más feliz para su equipo. Cuando Andrés Feliz para Antetomi está solo, qué asistencia de Andrés Feliz para Antetomi, la reacción del Juventud, pues es un 10-0 de parcial. Andrés Feliz nuevamente, Feliz que va hacia el aro, se ha llevado el gorro y se queda mirando. Claro, por eso he visto al lutillero ahora salir disparando y tarda cuenta que Cameronte lo lleva a la camiseta de Alberto. Esto sí que te prometo que, digo, no he traído las gafas, ¿o qué ocurre aquí? Lleva la camiseta de Alberto Díaz. Para el jugador, pues en su día 13, ahora el jugador 15 y 16 por las plantillas como son, mira, aquí lo hemos corriendo. Bueno, qué bien, ahí el movimiento para la canasta de David Kravish. Va subiendo la máxima ventaja para Onikaja. Comenzó Fallon y recupera la pelota y está Carter, reventando el aro. Ante Tomic, se acaba el tiempo, ante Tomic con Yankuba encima, Tomic en el ganchito, Tomic. En este primer tiempo que vuelve a apretar el marcador se coloca a cuatro, cuando Kendrick Perry, lanzamiento de Perry, que caras dos más dos y tiro libre adicional para Kendrick Perry. La camiseta con el nueve, que es de Alberto Díaz, pero han tapado el apellido, porque efectivamente no pueden cambiar el lacta, el número nueve por el seis, que es el que tiene en el partido. Tyson Carter, que era ahí el más listo por detrás, metiéndose tapón y esto. Bueno, vaya rectificando el segundo, enorme, esa canasta de Andrew Andrews. Saliendo del bloqueo Carter, Carter fuera de la línea de tres puntos, Kravic, qué buen movimiento, gran pase de Tyson Carter, canastón para Kravic. Vuelve a apretar otra vez el público del pabellón olímpico, Shannon Ebas, qué buen balón ha metido para Tyler Cook, a caña vuelta. Se coloca solamente uno, 60-61. 6-4-6-3, balón interior, dos más uno para Will Thomas, que lo celebra, le saca la falta ante Tomic, a ver, a tiro libre adicional. Reventando el aro, espectacular Tyler Cook, gana la peña por uno. No hay forma de que ningún equipo se vaya en el marcador, Travis. El dos para uno lo hizo muy bien, se quedó solo para conseguir anotar. Vaya pelea que tiene ante Tomic ahí en la pintura. Con Kravic, qué buen balón, espectacular, una más ante Tomic. Qué partido está haciendo para poner a Juventud por delante del marcador. Ante Tomic jugando para Andrés Félix. Félix rebotando línea de fondo, Félix. Tonde Andrés Félix, delante de Kravic. El Juventud que se pone uno arriba. Jugando fuera de la línea de tres puntos, ahí está Tyson Carter. Carter para Kendrick Perry. Perry que va hacia el aro, Perry que se le escapa al balón, lo recupera a Andrew Andrews. Se escapó ese balón a Kendrick Perry. Y peligra la décimo quinta victoria consecutiva, Javi de Irán, de Unicaja. Ahí del jugador norteamericano para anotar. No, se escapó. Pero esa pelota para Unicaja, vamos a ver si todavía tiene tiempo. ¡Vamos a Manuela! ¡Samanuela es el gran protagonista del partido! No en ataque, en defensa. La victoria se queda aquí, 85-81. Y se rompe esa imbatibilidad de 14 triunfos consecutivos para Unicaja. Que de momento no va a poder igualar al Real Madrid en lo alto de la clasificación. ¡Samanuela es el gran protagonista del partido!